No va a estar tranquilo, hasta ver ese timbre o lo que sea. Mi amor, tú no podrías entrar a casa de Hernán, todos saben... No te vas a... Es que todos saben que no se soportan. Yo voy a ir. ¿Cómo que vas a ir? Por supuesto que no voy a permitir que te riesgues de esa forma. A ver, no corro ningún riesgo, porque yo no voy a levantar ninguna sospecha. Mira, déjame ir. Mientras tanto, tú organiza la pesca con la tripulación. Si ven que seguimos con nuestro comportamiento cotidiano, nadie va a pensar que estamos tratando de averiguar para qué sirve ese timbre. Vaya. Sin cara de duda que eres una mujer inteligente, ¿no? Desde cada día me enamoro más de ti. Cada día me encantas más. Cada día me sorprendes más. Ambas son hijas de Mercedes. ...de viaje, así que pude entrar a su despacho sin que Marcelino sospechara nada. ¿Y qué pasó? ¿Encontraste el timbre de que me hablabas? Sí, mi amor, sí lo encontré y lo apreté para ver qué pasaba. Marcelino entró inmediatamente. Me dijo que Hernán pues lo llama siempre por medio de ese timbre. No sé. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tienes dudas sobre Hernán tan repentinamente? Mi amor, mira. Últimamente me he enterado de varias cosas que... que no me gustaría repetirte por tu propio bien. Y por favor, no te enojes. Yo digo que no te puedo decir es por tu bien. Confía en mí. Nada más te quiero dejar saber que Hernán no es el empresario que tiene que ser. Le estás comiendo algo muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Bien? ¿Todo está portando bien? Ya saben. Miren quién trae, les trae a Marina. La señorita Marina Reverte. Hola. Está muy guapa. ¿Es tu novia? Oye, tranquilo, hombre. No solamente que es mi novia, sino que va a ser mi esposa. Así que la tiene que cuidar. Mi mamá trae a Marina Empacadora y dice que es muy buena. Sí, mamá. Qué linda. Vaya, qué bueno saberlo. Pues a mí el capitán me ha dicho que ustedes son unos niños muy inteligentes y muy estudiosos. Así es que vamos a invitarles unos tamales. ¿Quieren? Sí. ¿Sí? ¿Y nos podemos llevar unos a nuestras casas? Claro. A él le gustó ella. ¿Sí? ¿A él le gustó ella? Oh, vamos a tener problemas tú y yo. Creo que tú no pones tamales. Señorita, ¿cómo está? Ya. ¿Pueden preparar unos tamalitos bien ricos para los chicos, por favor? Sí. ¿Sí? Gusto verla de nuevo, ¿eh? Bueno, yo. Está como siempre, se mantiene bella y hermosa. Claro. Ahora entiendo la felicidad que te da y la satisfacción que te ayuda a los niños. Yo quiero tres. Mi amor. No cuatro. Es lo mismo que tú sientes cuando ayudas a las mujeres. Sí, no te ven. Cuando luchas por sus derechos. No, dame treinta, treinta. ¿Qué? ¿Dame treinta? Sí.